Si te preguntas en la cama, ¿quién te puede a ti con placer? Estás solita, bien solita y no sabes tú ni qué hacer Pues solo una causa te digo pa' que puedas tú entender Pa' que la receta, pa' que te puedas tú entender Guayando, sudando, peleando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando es Guayando, sudando, peleando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando es ¿Quién me hace tiempo? Yo sé que estás a dieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta Yo sé que eso no se alimenta de amiguelas Coge, pelo y repa Desde hace tiempo más yo sé que estás a dieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta Yo sé que eso no se alimenta de amiguelas Coge, pelo y repa Guayando, sudando, peleando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando es Guayando, sudando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando es Y si te cansa la soledad Mátete en la compañía que nadie te da Vente mami, se te ataca y te esté cómoda Tengo tu cuerpo y me pongo el besito para acá Y si te cansa la soledad Mátete en la compañía que nadie te da Vente mami, se te ataca y te esté cómoda Vente mami, se te ataca y te esté cómoda Sé que estás a dieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta Yo sé que eso no se alimenta de amiguelas Coge, pelo y repa Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede a ti comparte? Estás solita, bien solita Y no sabes tú ni qué hacer Pues son una cosa que llego Pa' que puedas tú entender A donde la receta Pa' que te puedas tú entender No guayando, sudando Peleando, bellaqueando Guayando, sudando En tu cama ya que ando Guayando, sudando Peleando, bellaqueando Guayando, sudando En tu cama ya que ando Ah, el cancri Vicky, vicky, vicky champion Está lanzando Vicky, vicky, vicky champion Está lanzando Y ya está Guayando, vicky, v yeni ¡Gracias!